Esto supuestamente es una calle, ¿no? ¿Qué calle es esta? Esta es la calle Los Talas del loteo Villa Sierras de Oro, que bueno, ha sido alambrado por alguien que quiere quedarse, no solamente con los terrenos, sino con las calles. Hay mucha gente que se ha quedado con muchas tierras de otras personas, casi como un robo generalizado, ¿no? De tierras públicas y privadas. Esto ha sido un viejo loteo de la firma Alonso Menéndez y compañía del año 40. Algunos vivos con experiencia en tomar tierras de gente que no vive en la zona, porque la mayoría de los propietarios de aquí son de Buenos Aires. Después de la colectora que va a Córdoba, en la mano oeste-este, habría una calle que esa calle debería llamarse Los Pinos. También está alambrada. También está alambrada. En realidad son varias calles, ¿no? No, no, bueno, las calles alambradas, bueno, ya es un abuso, ¿no es cierto? Porque en la calle Los Olmos, Los Nogales, Las Brisas... ¿Quién le ha usurpado supuestamente a ustedes? Son toda gente de escasos recursos, escasísimos recursos, que trabajan todos para un doctor Mundet. ¿No lo conocen a Mundet? ¿Ustedes nunca lo escucharon nombrar? Nunca. ¿Lo escucharon nombrar? Sí, lo escucharon nombrar. ¿Y qué dicen de Mundet? ¿A quiénes son? Lo usurpa el municipio primero alambrando la calle. Al alambrar la calle se confunde el terreno con el predio. El terreno termina donde termina el espacio público. Bueno, nosotros en este momento estamos acá, en medio de la plaza. La plaza supuestamente debería ser todo esto y hay dos calles que corren paralelamente y después se unifican, como vemos, en esta esquina. Sin embargo, es un alambrado olímpico muy importante. Evidentemente que hay alguien que tiene un nivel adquisitivo importante como para poder colocar ese tipo de alambre, ¿no? Un alambre bastante caro, pero evidentemente no existe más en la calle. Estamos viendo que hay esta calle, obviamente que es el dominio público, y nuevamente nos encontramos con otro alambrado. Un alambrado que cruza absolutamente todo. Estamos caminando por una de las calles del pueblo. Venimos caminando por la calle, supuestamente es vía pública, esto es del estado municipal, y nos chocamos con el alambrado. Acá en este lugar vive Adrián Páez. ¿Quién es Adrián Páez? El dueño de Renta Rapp. Pero fíjense, esta es una calle, y la calle está cerrada con una tranquera para que nadie ingrese a la vivienda del señor Adrián Páez. ¿Qué ando filmando? Han cortado una calle ahí. Bueno, ¿estamos filmando? ¿Quién es que cierra la calle? ¿Quién es que cierra la calle? Siga el municipio, que le abra.